Hola Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Noelia, ¿qué es PuntoAR? PuntoAR es una función de dos consultoras que justamente surge para dar respuesta a las necesidades que hoy tienen las organizaciones en un contexto bastante particular. Y estas dos consultoras se reúnen, ven esas necesidades de las organizaciones y le brindan soluciones para mejorar la actuación tanto del sector de las empresas, del sector privado, como de las organizaciones públicas y también de los líderes que trabajan en estas organizaciones y que se desarrollan para mejorar su performance y su actividad diaria. ¿Qué tipo de servicios puntualmente van a brindar o productos? Nosotros brindamos cuatro servicios Están relacionados a las distintas gestiones dentro de la organización. Comunicación institucional integral relacionada a las nuevas formas de comunicación y también a algunas tradicionales. La internacionalización de los servicios que están demandados. Lo que tiene que ver con la gestión de talentos en las organizaciones y el BPO, la tercerización de servicios. ¿Qué perfil de clientes se imaginan en la nueva consultora? Nosotros apuntamos a dos perfiles de clientes como organizaciones. Por un lado las empresas que estén necesitando insertarse en este nuevo contexto tan cambiante, tan volátil, tan incierto y que muchas todavía no encuentran ese lugar. Y también las organizaciones públicas que pueden estar necesitando algunas nuevas gestiones en comunicación. Y por qué no los líderes, como te decía, que trabajan en ambas organizaciones y que también hoy están expuestos y que también necesitan mostrarse y que también necesitan interactuar y no solamente estar inmersos dentro de la estructura organizacional. ¿Cómo está conformado el equipo de Punto Ar? Bueno, ese es el fuerte de Punto Ar porque Punto Ar tiene un equipo de nueve personas con distintas expertise, con distintos orígenes y que cada una va a dar respuesta por su formación y por su experiencia a estas necesidades que te decía. Entonces, va desde personas que tienen muchísima experiencia en gestión, otras que están más vinculadas al desarrollo de la comunicación, al desarrollo institucional, a la internacionalización y también a la gestión financiera y un poco al asesoramiento desde ese lugar más duro. No tanto que ver con lo blando, sino más con lo financiero. A pesar que es una consultora nueva, me planteás que vienen de dos consultoras anteriores. ¿Ustedes creen que cambió la necesidad de las empresas en cuanto a consultoría previo a la pandemia y post pandemia en lo que buscan o necesitan? Sí, yo creo que la pandemia fue un catalizador de cambios que se venían produciendo en este contexto y que hoy el ambiente en general es otro. No solo por la pandemia, sino porque el mundo está cambiando y porque especialmente nuestro país también está en una situación distinta. Entonces, hoy por hoy las empresas necesitan no solo potenciarse en términos locales y nacionales, sino también salir al mundo y esa es una debilidad para muchas, pero también es un gran desafío y un gran potencial porque los argentinos con toda la experiencia que tenemos y con los excelentes servicios y la formación que tenemos, somos muy demandados, muy buscados y somos competitivos en el mundo. Entonces, creo que sí, que hay un antes y un después y en este no encontrarse, bueno, aquí estamos nosotros para asesorar de manera integral y poder salir a ese mercado diferente que hoy necesita de nuevas organizaciones y de nuevas soluciones. ¿Cómo se imaginan ustedes, a ver, el trabajo o el proceso de acompañamiento con las empresas? ¿Cómo sería? ¿Llego? ¿Diagnóstico? ¿Estrategia? ¿Resultado? ¿Cómo lo van a trabajar? Nosotros tenemos primero que escuchar cuál es la necesidad y cuál es el objetivo, hacia dónde va el cliente, qué es lo que busca. En ese qué es lo que busca muchas veces se puede también aportar un nuevo escenario que tal vez es desconocido. Nos ha pasado con algunos clientes que no imaginan que su empresa puede llegar a salir al mundo porque son muy chicas, porque tal vez vienen acostumbrados a una actividad más tradicional. Bueno, nosotros estamos para decirles, podés y necesitas fortalecerte internamente, fortalecer tus recursos humanos, fortalecer tus procesos, mejorar tus procesos y también tenés la posibilidad de mostrarte afuera y de venderte afuera. No hace falta que seas una gran empresa exportadora de productos para intentar exportar. Hoy la economía de conocimiento y la exportación de servicios pesa muchísimo. Lo podemos ver en todas las estadísticas que así lo demuestran. Entonces, el proceso es ese, escucharlos, ver cuál es la necesidad, pero también mostrarles un escenario interesante de potenciar internamente y de salir afuera. Si tenés que marcar la principal o las principales fortalezas de Puntuar, ¿cuáles serían? La expertise que tiene el equipo, la heterogeneidad, vas a encontrar no solamente asesores en comunicación, vas a encontrar toda la gama de asesoría que una empresa, que una organización necesita y un equipo que está capacitado para enfrentar estos nuevos desafíos. Gente joven, gente un poquito más experimentada, pero que entiende perfectamente cuál es la necesidad del contexto actual y cómo tiene que hacer la empresa para fortalecerse y para sortear también muchas veces estas olas un poco cíclicas de nuestra economía que nos demandan estar preparados a todos los desafíos, muchas veces impensados, que nos depara nuestro país. Me diste pie a una pregunta clave, ¿por dónde pasa la rentabilidad del negocio entonces? Ofrecer un servicio diferenciado, ofrecer algo que otros difícilmente lo puedan hacer, al menos lo vemos en nuestro contexto más local y regional, porque es totalmente variado y como te digo te fortalece tanto interno como externamente. Eso creo que somos muy poquitos lo que conseguimos hacerlo. ¿Puntoar llegó al mundo de la consultoría en Córdoba y Argentina para...? Para potenciar organizaciones y conseguir los resultados y los objetivos que las que dominan esas organizaciones están buscando. ¿Cómo te imaginas la empresa de acá un par de años? Me imagino una empresa fuerte, líder y también vinculada y asociada, aliada a otras organizaciones afuera. Y que podamos generar esas alianzas internas y alianzas externas que tanto nos cuesta, en esto de la competencia, tanto nos cuesta generar y gestionar. Digo, cuando uno se alía también se fortalece y creo que ese va a ser un poco, va a ser el espíritu de puntoar. Gracias Noelia. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.